Música Volvimos a la competencia después del año pasado y bueno, esta competencia el fin de semana por lo menos nos fue bien Bueno, contanos un poquito que nos fue bien porque sabemos que has estado en todos los podios que se pudo durante el fin de semana, ¿no? Sí, la verdad que sí, en la clasificación anduvimos bien, anduvimos tercero en la serie pudimos quedar segundo y bueno, pudimos ganar la final por suerte Bueno, ¿cómo fue esa final? Y la final la apenas largué, ya casi que estuve primero, quedé tercero y tuve que alcanzar de vuelta los dos primeros, los pasé y bueno, quedé primero Bueno, ¿cuántas vueltas fueron, Santi? Y doce vueltas siempre corremos Bueno, ¿es mantener la concentración al máximo para poder conseguir esta primera posición? Digo, ¿lo ves así también? Y sí, que concentrás y más cuando estás primero, que tenés nervio, que termines ya la carrera, digamos Bueno, ¿en qué vueltas los pudiste pasar? ¿Estuviste mucho tiempo como líder? ¿Tuviste que defender la punta? Digo, ¿cómo fue? Y más o menos en la vuelta cinco o seis lo habría pasado Bueno, ¿qué es más difícil, pasar o defender la punta? ¿Qué te sienta más complicado? Y más difícil defender por ahí Bueno, ¿qué tipo de maniobras son? Contanos un poquito qué se siente estar ahí arriba en ese tipo de carreras complicadas también Y por ahí es más difícil porque el primero te va cerrando mucho los espacios y no tenés por dónde buscártela Así que el primer hueco que encontrás es tener que meter el kart Bueno, sabemos que trabajás mucho también con tu viejo cada una de estas carreras ¿Qué te pide él antes de entrar a la pista? Y que esté tranquilo, que primero disfrute y que después, bueno, si se dan los resultados que los busquemos Bueno, ¿lo disfrutás? Digo, la adrenalina que se mete en cada uno, digo, ¿te permite disfrutarlo? ¿Vos disfrutás estar ahí arriba en las carreras? Sí, yo lo disfruto, me encanta correr en kart Bueno, ¿y estabas esperando también volver a la competencia? Porque ha pasado también un tiempo en el medio Sí, estaba esperando porque nos quedamos ahí en la carrera del provincial que se suspendió por lluvia Así que bueno, esta nos ayudó para no perder el rindo Bueno, ¿cuál es el objetivo también para este año que ya ha comenzado bien? Y tratar de luchar los campeonatos lo más adelante que se pueda Bueno, ¿cuál es el torneo más importante quizás para vos? ¿Cuál te gustaría estar más arriba? Y el provincial es más importante para mí Bueno, el objetivo es buscar el primer puesto, con el podio está bien, digo, ¿con qué te conformás? Y ya con el podio está bien para mí Pero si es primero mejor Y hoy